¿Qué fue? Sí, ok, pero... Mira, esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo soy Que si esto no resulta... Yo voy a hacer que esto resulte Tienes que tener fe, yo tengo fe Yo lo haré A veces me siento y espero un momento Pido un deseo y recupero el aliento Echo un vistazo a mi vida y quiero no estar despierto Cuando cierro los ojos se siente tan desierto No quise reconocer que mi futuro es incierto Yo repeso que yo cargo puede ser más inmenso El sentimiento en mi alma se vuelve más intenso Y a pesar de no saber si no puedo lo intento Si no existe un camino como sea lo invento Y es que yo nací para expresar lo que siento Y mostrar lo que tengo y de acá es donde vengo Quizá en un futuro me sirva de sustento Y no rendirme, no sentir peor sin desilusión Intentar sobresalir y poder ser el mejor Porque en esta carrera ya empezó el reloj Y correrás tras la meta que tengas en la mente Un color indica que eres diferente Una forma de expresión que te grita evolución Si las palabras sobran tienes una canción Correrás tras la meta que tengas en la mente Un color indica que eres diferente Una forma de expresión que te grita evolución Si las palabras sobran tienes una canción Debo correr pero no sé qué hacer Voy a desvanecer si no sigo adelante Pero me detengo y razón un instante Miro atrás mío en un futuro distante Y ahora me doy cuenta que soy importante Empecé hace cinco años con un lapicero Escribí lo suficiente para llamarme rapero Cada idea que surgía la metía en la tinta Y mi letra cada día parecía ser distinta Yo era el karateka que nunca usaba cinta Porque más vale la rima de lo que vale la pinta Mi estilo te ha pasmado y te deja cautivado Con Dios a mi costado siempre caeré parado Más que un buen verso tengo cosas que decir Si la fe mueve montañas me va a mover a mí Sin la suerte deporta a mí no me importa Mis rimas son la carga que mi lengua transporta Mi lengua es el arma que mi boca soporta Mi boca es el puerto donde mi rap se exporta Y mi rap es la expresión que ni la vida lo corta Correrás tras la meta que tengas en la mente Un color indica que eres diferente Una forma de expresión que te grita evolución Si las palabras sobran tienes una canción Correrás tras la meta que tengas en la mente Un color indica que eres diferente Una forma de expresión que te grita evolución Si las palabras sobran tienes una canción Ahora va en serio, operación es serio Producirse totalmente, escenar tu propio imperio Los consejos naturales casi siempre son los mismos Ahora esos consejos son solo espejismo Ya es la realidad y se hace notar Cuantas veces he caído y me he vuelto a levantar El camino es largo y no llego a la mitad Me froto los ojos y veo con claridad Y la realidad es dura, no conoce de ternura Deberás moldear con fuerza y transformarla en escultura Acá todos me apoyan y siempre me dan la mano Pero en el fondo no apuestan un centavo Si soy mi propio esclavo, feliz por lo que hago Pero si esto tiene un precio, pues ya empecé los pagos Víctor es débil y no tiene carácter Mejor crear a Sony y llevarlo adelante Rapeando en la calle y mostrando los tatuajes A él importa poco, solo expresa mensajes Odio reprimido, porque yo nada olvido Así que diré mucho, porque mucho es lo que vivo En avalancha de frases yo diría Mis fases de la vida Y si haces una línea que traza la salida Pasajes en la Biblia, mensajes que me animan Y lazos de familia Desancro del alma, de lazos como el aura El apoyo de un amigo y el calor de un ser querido O los besos de mi novio, millones que no olvido Cosas que me ayudan a llevar esta condena El odio y amor que ahora corren por mis venas Esto será lo único que mi alma sostiene Que ayude a mi cuerpo y al final valga la pena Y poder romper esta cadena Y correrás tras la meta que tengas en la mente Un color indica que eres diferente Una forma de expresión que te grita evolución Si las palabras sobran tienes una canción Correrás tras la meta que tengas en la mente Un color indica que eres diferente Una forma de expresión que te grita evolución Si las palabras sobran tienes una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!